El sector afectado por la explosión en el barrio La Estrada poco a poco se recupera de la tragedia. Capital Noticias visitó varios locales comerciales y viviendas afectadas para conocer la magnitud de los daños. En el siguiente informe les contamos cómo va la remoción de enjombros y también cómo va la ayuda que brinda la alcaldía a las personas que se vieron afectadas por la explosión del pasado viernes. Este es el estado en el que quedaron algunas de las viviendas tras la explosión ocurrida el viernes pasado. Hablamos con algunos residentes que se vieron afectados por esta explosión. Es el caso de la familia Carvajal que tuvieron que abandonar su casa y lugar de trabajo empacando los materiales del local comercial y sus enseres. Esta columna está en el aire, ya. Entonces toca esperar eso. Mientras tanto no hay agua, no hay luz, no hay gas, no tenemos ningún servicio. Entonces pues obviamente nos toca buscar otro sitio para poder seguir funcionando con el local. Además conocimos el estado de otras viviendas y lo que les han dicho las autoridades a estas personas. Trajeron el día viernes en las horas de la noche, trajeron unas tejas de zinc que pues estamos usando la parte de atrás y ya en cuanto al tema de los vidrios nos dijeron que ellos iban a venir a tomar las medidas. Entidades del distrito han hecho presencia en el sector con la instalación de un puesto de mando unificado desde donde constantemente brindan apoyo y asesoría a los afectados. Ya estamos brindando todo el tema de ayudas de carácter pecuniario para las familias que tuvieron que evocar los inmuebles que fueron en total ocho. Ya a través de Secretaría de Integración Social tenemos el registro de ellos, ya estamos iniciando la entrega de ayudas humanitarias en especie de manera directa. Por otra parte ya iniciaron la entrega de ayudas por parte de la alcaldía a las personas damnificadas en la explosión y que tuvieron que salir de sus residencias. Estaba dentro de la casa, no fui la única afectada, pero obviamente hubo un chico, un compañero de la casa que él sí no pudo sacar absolutamente nada, mientras los bomberos nos autorizaran a sacar algunas cosas. Integración Social nos colaboró con kits de alcobas, pijamas, ropa, zapatos y una estufita, está completo. Con relación al colegio que se encuentra en el sector, la Secretaría Distrital de Educación informó que éste volverá a abrir sus puertas el día martes cuando terminen las adecuaciones de los daños que se registraron.